Fíjese que curioso que la derecha alemana ha dicho ya cordón sanitario, alianza por Alemania. Es decir que allí tienen una conciencia también de los riesgos del fascismo. Aquí no, aquí no y repito, porque nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas. Dicen en OK Diario, ya sé que le estoy inventando la bicha, que le pillaron a usted en un bar durante la jornada de reflexión haciendo comentarios despectivos acerca de su electorado. Fíjese que curioso, Madrid, por algunos miembros de la derecha y de la extrema derecha, parece que se ha llenado de confidentes. Parece que uno está haciendo algo en cualquier lado y hay alguien con una cámara grabándote como en un capítulo terrible de Black Mirror. Esto es a cuenta de la digitalización, no para con ustedes solo, para con todo el mundo. O sea, la privacidad ha desaparecido y eso es una constatación. Uno no pierde la intimidad si no la expone, pero la privacidad debe darla uno cuando tiene proyección pública por perdida. No hoy, no en esta campaña, desde hace años ya. Pero fíjese que, hombre, tanto como que uno esté aquí al lado, por cierto, comiendo en un restaurante un menú y alguien te esté grabando de manera ilegal... Pero usted lo dijo, ¿qué hacemos con los gilipollas que cobran 900 pavos y votan a Ayuso? ¿Dijo usted eso? ¿Lo admite? ¿Cuál es el problema de esa frase? No, 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 digo que sí. Pues está grabada. Es la denuncia que dicen que usted había dicho esto. Le pregunto a usted directamente si usted se da por aludido y dijo esta frase, no más. ¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Es decir, que es un clásico. Es un clásico de que cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, pues te estás equivocando. Yo entiendo que a veces nos faltan herramientas intelectuales y nos faltan recursos para entender qué es lo que necesitamos. Pero cuando una persona que está cobrando 950 euros, precisamente porque Pablo Iglesias logró que se subiera el salario mínimo en este país, con unas expresiones brutales del Partido Socialista. Si esa gente que ha mejorado un poco su vida, vota a los que se oponen a que mejore su vida porque están en contra de la sanidad pública, de la educación pública, de los transportes públicos. Es decir, esa persona que está comprando el discurso, pero tú eres de aquí y como tú eres de aquí, votanos, ¿no? Y de repente vota a gente que le va a perjudicar, ya digo, muy lúcido, muy lúcido, no es, ¿no? Yo nunca haría una expresión de ese tipo en público, ¿no? Porque sé que es una expresión dura, pero en privado, sí. Y no sé, en privado ya le digo, ese tipo de personas, Einstein no me parece. Señor Boradero, gracias por acompañarnos y gracias por sus explicaciones. Un placer estar aquí con ustedes y no sé si alguna vez le regalaré un libro mío para haberlo bañado en la cafeína, pero en fin. No suelo, no suelo verter las tazas de café por sistema, pero de vez en cuando, cuando uno trabaja hoy en una zona en la que no le es habitual, pues claro, los movimientos físicos no han encontrado todavía su dimensión. Pero está bien lo de Esperanza Aguirre, porque cuando... Pues que va a venir dentro de media hora, o sea, si se la quiere, si quiere hablar con ella se puede quedar, no hay ningún problema. Cuando uno construye un monstruo de extrema derecha en el conjunto de España no funciona, pero en Madrid sí. Y cuando se construyó el monstruo de Esperanza Aguirre, al revés, en Madrid creció, ¿no? Entonces Madrid es una ciudad muy peculiar. Tot això que diu el senyor Moraderos, perquè mentre estàvem parlant, aquí sobre tinc el llibre d'Esperanza Aguirre, que surt avui mateix, per cert, titulat Cinco complejos, solo una derecha unida i orgullosa de su historia puede volver a governar España, y en un moment determinat, amb un cop involuntari, doncs ha caigut el cafè, la taza de cafè, i s'ha atacat una part del llibre. Voluntario y voluntario no lo sé, pero bueno, me parece bien. Gràcies, gràcies, professor Monedero. Juan Carlos Monedero, escoltant atentament també els nostres companys i companyes del Club d'Opinió, Lola Garcia, Estefanía Morina, avui també Muriol Bartomeus i en José María Lasalle. Moltes gràcies a tots per ser-hi. Ens hi posem ara mateix, 9 i 6 minuts. Gràcies. 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 Gràcies.